Pedro, contanos qué ha pasado en el remate en el día de hoy. Mirá, hoy la verdad es un remate bastante grande, casi 1.800 cabezas encerradas, un muy buen conjunto de vacas, hoy se destacó la gente de vacas, es muy buena la calidad de las vacas que tuvimos hoy, 700 y pico de terneros y terneras, un remate bastante importante, con valores quizá un poco más tranquilos para el gordo, el novillito de 3.10, 3.20, hoy no era el fuerte en calidad que había, pero un novillito que vendíamos en 33, hoy se vendió entre 31 y 32 pesos, la hembra muy similar, notable por ahí la vaca, la calidad que teníamos hoy en la vaca, que se vendió todo entre 20, 21, 22 pesos. Bien, y en cuanto a los terneros de invernada, sabemos que había una cantidad importante. Sí, la verdad que sí, diría que estamos asustados un poco al principio por la cantidad de gente que había, por ahí no veíamos las manos necesarias para vender toda la invernada, pero bueno, se destaparon dos o tres clientes que no teníamos muy en cuenta y se revendió hoy con valores entre 35 y 39 pesos, muy parejo la hacienda de buena calidad y por ahí la hacienda un poquito más regular entre 33 y 35, pero muy buenos valores para la invernada. Bien, de todas maneras un poquito más tranquilo respecto al techo de la semana anterior que había llegado a los 41 pesos más o menos. Exactamente, tuvimos algunos lotes de sitios de invernada muy livianos, muy buenos, llegaron arriba de los 40, 41, bueno, hoy esa semana no estuvimos, estuvimos al límite de los 40, pero considero yo que muy buenos valores para la invernada. Bueno, para ustedes Pedro y para la Sociedad Rural de Jesús María es una semana muy especial porque se viene la exposición donde ustedes van a concretar el remate especial del sábado y del domingo. Exactamente, movidita, una semana bastante movida, empezamos el viernes con la jura, si bien participamos nomás ahí con la jura de todas las razas, el día sábado después de mediodía, después de las 14 horas empezamos con el remate de Brando, Grafford, Limusín y San Ignacio y el domingo tenemos los remates de Aberdinango, Jereford, Shorton y no sé si hay alguna raza más.